El señor Puleyo, una referencia aquí en Panamá en el estudio de los caminos coloniales y en el conocimiento de las selvas. Y con él voy a recorrer los últimos metros conocidos del camino de cruces hasta Clayton. Bueno, esto que estamos viendo a nuestra derecha es el mercado de abasto y la cadena de frío. Esta es una obra verdaderamente necesaria para Panamá, pero de manera lastimera después de conversar con el señor presidente y demás autoridades, la idea era que le dejaran una servidumbre al camino de cruces, pero todo fue infructuoso, inútil y más de 500 metros de camino y empedrados fueron destruidos por el movimiento de maquinaria. Es una lástima porque se borra la historia nacional por darle paso a los megaproyectos de expansión de la ciudad. Ese camino de cruces la compañía española FCC no lo ha perturbado y ellos van a contribuir a mantener el eje del camino y le van a sembrar piedra para que se conserve el mismo. Eso lamentablemente no ocurrió con el mercado de abasto. Ellos no los destruyeron porque dijeron que vinieron a construir y no a cuidar piedra. Venimos recorriendo todo lo que es la linde de la finca y el señor Puleyo me ha estado explicando por dónde está el eje, su trabajo del día a día, que llega a venir aquí hasta tres veces a la semana para reclamar a los ingenieros que avancen en la recuperación del camino que le han prometido. Vamos a salir al límite ya y ahí retomamos otra vez el camino original porque ya llegamos otra vez al bosque. Al señor Puleyo no le gusta darse protagonismo, pero todo este trabajo lo ha hecho él con su pico, su pala, su machete, su escoba y ha estado barriendo aquí para sacar las piedras. Atrás hemos dejado la zona de las construcciones y esta es el área donde se vuelve a recuperar el bosque. Aparecen los últimos vestigios del camino de cruces y la verdad que después de tantos días siguiendo estas piedrecitas me voy a sentir un poco triste porque a partir de mañana ya es la ciudad, avenidas, calles y aquí es mi despedida del camino este que me ha acompañado durante tantos días. Finalmente llegamos a Clayton de reventa de cruces y a partir de aquí a la ciudad, pero ese será otro día. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.